Música El Rowerway 2016 arrancó ayer en Francia con la presencia del contingente español. La ceremonia de inauguración contó con la presencia de François Hollande, que dedicó unas palabras a los planes que acudieron al evento. Algunos de los participantes del Rowerway 2016, entre ellos Silvia Fernández del contingente español, tuvieron la oportunidad de tener un coloquio con François Hollande. La multiculturalidad del evento y un buen ambiente proporcionan un gran arranque al Rowerway 2016, ASDE y Sunderlow.